La conducción en fútbol Es un recurso ofensivo que sirve para desplazarse de un lugar a otro con el balón en los pies. A continuación mostraremos cómo ejecutarlo y las diferentes maneras de hacerlo. Técnica Para empezar, la cabeza llegará siempre arriba. Nunca miraremos el balón. Se podrá hacer con la parte exterior del pie o pisando la bola. También con un pie, el dominante o el no dominante. También se podrá hacer con los dos pies, teniendo un gran control del balón. Errores comunes Mirar al suelo, sin tener una visión del resto del juego. Conducir y dejársela atrás. No tener un control de la bola llevando la pelota muy separada a los pies. Ejercicios progresivos El primero Circuito Se realizará con la parte interior del pie. Cuando se termine, se volverá a empezar. Variantes Con la parte exterior del pie. Con la pierna dominante. Y última variante en competición. Cada equipo tendrá que hacerlo lo más deprisa posible. Ejercicio 2 En un espacio delimitado se realizará conducción con oposición. Para hacerlo sencillo solo habrá un defensa. Ejercicio 3 Adaptaremos una situación real de juego. Se conducirá hasta el compañero habrá un pase un segundo pase y un tiro. Variante Se conducirá hasta el compañero el compañero devolverá y se volverá a conducir. Al final terminará tirando el otro jugador. ¡Suscríbete al canal!